La pasaría, regalándote flores lo que puedas sentir No descansarías, no hacerte miedo a mi mujer La pasaría, regalándote flores lo que puedas sentir No descansarías, no hacerte miedo a mi mujer Todo lo quiero contigo, sin fin a razón Si al destino no nos ve, tus vidas de parte te vean conmigo Todo lo quiero contigo, sin fin a razón Si al destino no nos ve, tus vidas de parte te vean conmigo Tus vidas de parte te vean conmigo No me voy a parar el tiempo, ahora es tan imposible Porque soy un momento, bailando por amor Tus vidas de parte te vean conmigo 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 Gracias por ver el video.